Desde que te conocí Desde que te conocí No dejo de pensar en ti ¿Cómo fue? No lo sé Tan solo recuerdo la tarde que estaba lloviendo Y yo temí Y ahora tú me dices que no Que yo no puedo ser tu amor Que soy muy pobre y no tengo riquezas Ni nada que dar Y ahora tú me dices que no Que yo no puedo ser tu amor Que soy muy pobre y no tengo riquezas Por eso me dices que no Desde que te conocí No dejo de pensar en ti Desde que te conocí No puedo olvidar tu mirada, tu risa tan bella, tu cara, tu voz Desde que te conocí No dejo de pensar en ti ¿Cómo fue? No lo sé Tan solo recuerdo la tarde que estaba lloviendo Y yo temí Y ahora tú me dices que no Que yo no puedo ser tu amor Que soy muy pobre y no tengo riquezas Ni nada que dar Y ahora tú me dices que no Y ahora tú me dices que no Que yo no puedo ser tu amor Que soy muy pobre y no tengo riquezas Por eso me dices que no Que soy muy pobre y no tengo riquezas